si que hay el tanque y el ligero si si enmarca que has puesto ligero ligero marcado vale voy a ver si lo puedo poner buena destruido me llamo quien como está eso porco está bastante limpio vale pues no está el garrido donde solo esté si aguanta 15 cambio los viales lo tengo que tener muy cerca eh lo tengo que tener muy cerca viene un carro enemigo si cuidado que no te vea que no te vea aníbal que no te vea pero revientalo revientalo y eso voy a hacer tengo la img por aquí la tengo que tener muy cerca tengo que tener la img a dos metros o así ya viene el pesado si ha llegado si lo que ha reventado es nuestro vale img fuera y empujando por ahí no tengo más cargas hola si bueno pero el 76 está una el destacamento se decía que está en los dos voy a intentar poner un opi aquí en todas las putas de cara pero me pone destacamento destruido si 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 igual te lo ha llevado por delante yo eso estoy cubriendo si la mide lo ha notificado que si cuando pueda espantela a la izquierda si veis alguna zona que pate甚麼 tio como esta esto aqui se iba a tenr Está acojonado el de... que va para atrás Joder, aquí en mi cuerpo hay uno Hostia puta ¿Pero por qué me mata el varto, tío? Siguen ahí, eh Están disparando a la Recon El de los bitenis tanque y punto ¿Está el tanque aún, Nacho? Sí, sí está El tío está mirando para vosotros Tanque aquí, 76 Sí Voy a meterle humo, aunque sea una locura Hostia, no, que está mirando para mí Lo tengo yo de culo, tío No, no, está de cara, eh Te dispara al tanque, te dispara al tanque Voy a pillar el culo Está en oblicuo y aquí hay puntos ciegos, pero vamos Ahora está girando Buena esa Venga, tío, me pilla 76 está ahora mismo más atento de vosotros que de otra cosa O sea que igualmente, bien Venga, la del aire, del punto Deja municiones al lado del OPI Sí, cuando mueran nuestro Voy a joderlo con un modo de poder cruzar bien Os voy a poner el OPI aquí, en frontal Puesta se ha chelera de ataque Garry de defensa, Garry de defensa, fuera, fuera, fuera ¿Dónde es eso? No, cáselo No tienen Garry Muy bueno La carretera Ya, camión de suministro, dirección para ti, Fanaga Aquí he visto, mira, ahí hay un camión Esto creo que está... Me he cargado uno, pero no veo más movimiento 76 destruidos Es un tanque, es un tanque Está perfecto Aquí hay gente Vale, ahí tiene gente Ah, no, te la he fudido, nada Hostia, aquí Sí, aquí a la derecha Sí Voy, he quitado Tío, las vallas estas son de Cristonita, ¿o qué? Tanque ligero Por detrás, por detrás En el granero, por detrás Muerto Estás en el granero Ah, vale, ya Parco, Parco Echa un ojo en mitad Ante las dos Vale Creo que vienen por ahí Porque el tío este... Tiene una red, chicos Libre Voy a mirar el otro How is... Letal, aquí tienes una tolva Que es muy buena A ver si... Frontal, están aquí en... Sí, lo estás... Regal Recuperando Pero... A ver... Necesitaríamos... Regal, plagao Oye, Dog, te puedes... Ya, vale Sí, ahora vuelvo... Tienes gente por allí Venimos por la carretera principal ¿Hay una aquí? Pues nada, reforzar punto Meter Garrison Dentro, tenéis seis suministros Como mola cuando el enemigo te troco Sí, mantelando nuevos enemigos ¿Quién la tolva, le tal? Eh... No me sé subir, da igual Bueno, te sabes subir No, no me va bien los controles Tú que tienes más años que el talo una zapatilla Ya, pero yo lo he probado muchas veces Y no me va bien los controles Tanque Voy a... A ver si lo puedo ¿Qué pasa, Kik? Voy a por él Hostia Buah, ya, ya Buenísima Buena, buena, muy buena Tío, se me buguean las explosiones Cuando... Cuando estalla un... Un camión o algo de eso Explota y de repente se corta Y desaparece la explosión Coño, una mosca La primera mosca que entra en verano Hostia ¿Ha disparado un tanque? Yo he sido oído Ahí Aníbal, ojo Sí, lo veo He cruzado uno, no sé si lo han dado o no Caen suministros, eh Vale ¿Pueden suministros? ¿Están yendo a por los suministros esos, eh? Vamos, vaya O eso es un... Por aquella zona caen suministros O sea, es un puente aéreo No, no creo No creo que se han... No creo que se hayan tirado Sí, han puesto un puente aéreo en nuestro equipo En la esquina superior derecha ¿Ah, sí? ¿Entonces quién coña, tío? Bueno, para si morí y esto, salí y ya está Está solo ahí, se le endipia Ya muerto Vale, veo Gary Ah, pues si tenéis que postáis Gary marca Fox, a ver si podéis darle Estamos en Alemanes Vale Servido uno ¿Dónde? Parco A la línea de los Augustos Sí, le he dado por el mapa Muerto con la pistola en la puta cabeza Tengo el garre aquí Medito el AT que le meto un pepazo Voy Está justo en la... Sí, vale, lo veo Está ahí, justo Garry son de la defensa de granero Elvinado Garry fuera Por aquí, infantería, eh Ojo, vi aquí Un enemigo Está profeando muchísimo Está regulero, sí Desayuno Eso te quita mucho Enemigos por aquí En mi pin Ah He quitado dos opis Nada, Checo Joder, qué malo soy Tres opis Me dice que han colocado Al lado de los suministros Un garre a la izquierda Pero no sé a qué distancia 160 metros Buena esa, débil Buena Gracias Qué mal le tiras Ahí más Otro fuera F1 ¿Cómo se ha colado nuestro Pantera Detrás suyo? Por lo menos F1 Hay un Garry Enemigo Estoy viendo si lo veo Está detrás de una casa O algo así Que hay por ahí ¿Puedes destruir una bengala? Lo estaba quitando Pero me ha matado Qué susto Tiro estoy Te va a divertir aquí un rato Ay, se ha terminado Muy rápido, ¿no? Esto Tiene que dárselo Aníbal Que es el nuevecito Que es el nuevecito